Mis alas se abren cuando tú me besas y está claro que voy conectado a ti Luces de colores, mundos infinitos, si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito Todo el mundo está cambiando, todo para bien, todo el mundo está cambiándose a una misma red Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo, yo te invito a que seas parte Es el momento, yo soy claro, y siendo claro me siento feliz Yo soy claro, aquí yo sigo estando para ti Yo soy claro, como también es claro lo que siento Yo soy claro, la red que multiplica los momentos Los momentos